Durante la inauguración de las calles que fueron afaltadas por el gobierno bolivariano de la alcaldesa María Malpica en el sector Los Rosales y La Gloria, hizo la entrega de un cheque para la construcción de un parque que contará con equipos biosaludables. En el gobierno bolivariano le hacemos entrega al Consejo Comunal de La Gloria, un cheque con la cantidad de 100.000 bolívares para que continúen con la segunda fase del boulevard del sector La Gloria. Con muchísimo cariño de parte del gobierno bolivariano, del presidente Maduro, del gobernador Arias, de la alcaldía, del Poder Popular, pero sobre todo en memoria de nuestro comandante supremo. Financiamiento que es otorgado al Poder Popular. Estoy muy agradecida porque nos ha hecho esta entrega para seguir la segunda parte y que sea la última de este boulevard que ya tenemos casi un año. Ha habido muchos comentarios, pero esta mujer que está aquí es fuerte y resiste todo, porque aprendí que en la revolución tenemos que ser fuertes. Muchos me atacaron, pero aquí estamos y lo vamos a culminar. Para el Sur es Noticia, Albeiro Arizmendi.